Pocos lugares pueden presumir de contar con la diversidad de paisajes que hay en el Ripollés. Esta comarca del Pirineo Oriental destaca por sus bosques frondosos y sus montañas, un espacio natural ideal para realizar trail running. Así nació la Brahma Stage Run, una aventura que busca reivindicar el potencial del territorio. La Brahma Stage Run es una nueva propuesta que ofrecemos desde BeFree Sports. Es una carrera por etapas de tres días en este caso, con sede siempre en Ripas de Frazé, y en la cual mostramos tres partes muy atractivas del Pirineo Oriental. La Brahma Stage Run El viernes 20 de octubre, Ripas de Frazé celebró el estreno de la Brahma por todo lo alto. Cientos de corredores repartidos en tres distancias y recorridos, la de 100 kilómetros, la de 80 kilómetros y la de 60 kilómetros. Tres retos colosales. La Brahma nació un poco intentando mejorar, cambiar las dos primeras etapas que tenemos de otra gran carrera por etapas que ofrecemos, que es la Brineo Stage Run. Y intentando cambiar estas etapas, vimos que sin movernos de Ripas de Frazé, teníamos un abanico de posibilidades muy, muy amplio, y decidimos centrarnos en eso y crear una carrera solo allí. La primera etapa se disputó por la Serra de Mungroñ, un terreno poco conocido que sorprendió por sus bosques espectaculares y sus magníficas vistas desde sus picos más altos. Aquí en Ripas de Frazé hemos encontrado el lugar perfecto con tres zonas distintas que correr los tres días, unas instalaciones muy buenas para recibir a los corredores y un sitio ideal para tirar adelante esta tercera carrera por etapas. El sábado tocó la etapa reina desde la emblemática Val de Nuria. El día comenzó con la experiencia de subir hasta Nuria en el tren Queremallera para empezar el recorrido a más de 2.000 metros de altura. El nombre de la Brama nace un poco de la época del año en la que celebramos la carrera. A mediados, finales de octubre, es un momento en que la Brama, ese momento de apareamiento de los ciervos, tiene lugar. Así que creímos que era un poco un homenaje a la naturaleza que nos ofrece la posibilidad de organizar un evento como este. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando con Tomás nos propusimos empezar esta nueva aventura de La Brahma, sabíamos que sería algo a largo plazo. La acogida que ha tenido entre los corredores ha sido increíble. Creemos que la gente tenía muchas ganas de venir a correr por el Pirineo tres días, un fin de semana. Así que las previsiones son de que La Brahma dure muchos años. ¡Suscríbete al canal!